¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Prés! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 3 ¡Vale! ¡Vale! Mi primera impresión ¡Vale! Ahí lo tenemos No sé si nadie viera nada Digo, cualquier alguien me va a pedir video y yo vengo aquí Viene un video y no un video Es que era la típica acción Una de las familias de las familias Yo ya no tenía nada Yo era la patina de la derecha Y ahí empezó a hacer el gesto Espera, espera ¡Vamos! 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 ¡Alto, al! ¡Vamos! ¡Aven! ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!